Estudios indican que el medio de transporte más seguro a nivel mundial es el avión. Pese a ello, este transporte ha protagonizado accidentes tales como el de American Airlines de 1979, donde fallecieron 273 personas por un desprendimiento del motor de la izquierda, o el caso del Iran Air de 1988, derribado por un misil lanzado desde un buque de la Marina Estadounidense. O recientemente también, el vuelo de Malaysia Airlines del 2014, que desapareció misteriosamente con 239 personas. Pero existe un accidente ocurrido el 4 de octubre de 1967, que hasta el día de hoy no tiene explicación. Debido a que el radar de mando norteamericano de defensa aeroespacial de la época, no habrían registrado la desaparición de ninguna aeronave civil o militar. Aunque seis testigos declaran lo contrario, debido a que sintieron un silbido, que este fue acompañado por una gran explosión, pudieron ver algo que permaneció en la superficie marina durante algunos minutos. Mientras todos observaban cómo este artefacto se hundía lentamente, sin dejar de emitir luces. Mi nombre es José Luis, y junto a José Eugenio Ford y Marcelo Moya, te esperamos este día jueves 21 horas por Ufolix.